Se la jugó otra vez Camila. Tiene que pesar 117.300. Camila, por 800 gramos, te vas de cuestión de peso. Se alarga todo, alarga todo. Compañera de remera. A mí me desenfocó lo que había pasado el jueves pasado. Lo que salieron a decir, lo que yo soy, una mala influencia para Vicky. La quiero un montón a Cami, pero veo eso, como que se te sumó una hija más. Como que de alguna manera te arrastra. Sin ir más lejos has perdido un montón de noches de sueño porque a Camila le dolía el oído, o porque a Camila le dolía la muela, o porque a Camila algo. Debería a ella, como tu amiga, facilitarte a vos las horas de sueño y es todo lo contrario. No es así, como dice, porque yo no quiero hacer peso para nadie y quiero que Vicky se enfoque. Tenías que levantar la mano. No termina acá esto, ¿sabés? ¿Sí? Esto no termina acá, ¿sí? Te juro, no tengo ganas. Y voy a demostrar que se puede. Acá estamos de pie. Me he caído miles, pero miles de veces. Me voy a decir para adelante. Seguir sacando a esa Camila que realmente no conocen y voy a empezar a cerrar boca. Camila, gracias, gracias por las risas compartidas, bruda, de levantarte a las 7 de la mañana. Gracias, gracias porque fuiste muy excelente con nosotras, compañera, ¿entendés? Tu persona, tu calidad. Te quiero. A no aflojar. Esto no está de pie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos. El día después, sin Camila, le mandamos un beso. Sabemos que nos está viendo, está en su casa. Camilota, un beso muy grande para vos. La salida de Camila, inesperada incluso por ella misma, tuvo todo tipo de repercusiones. Las redes sociales ardían, ardían. Hay quienes viven de las redes sociales, pero también tiene impacto en el grupo. Ahora, te dije que iba a ser una semana de novedades ayer, ¿no? Hay novedades y las vas a conocer a partir de hoy. Y, ay, no sé si decirlo. ¿Qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Ya estamos a la idea? No, me pidieron que aguante hasta el viernes. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Hasta el viernes? No, Mario, decílo. No, no, no. La semana sí nos vas a tener. Bueno, hoy voy a tirar algunas. ¿Así? Yo no. Tiro alguna, alguna va a ir hoy, ¿eh? Una pista. Tal vez en un ratito. Un enigma. Tal vez en un ratito. Bueno, que vengan el día martes, ¿no? Pesajes en alerta. Pero además, los martes llegan. Todos los martes religiosamente. Adelante los ex, por favor. Claro. El final de esta temporada. Una segunda oportunidad para ellos. Ex-Participantes 2024. En cuestión de peso. Gastón, Noelia, Paulo y Johnny. Yo soy mejor que ayer. Bueno, ¿cómo va? Bien. No entraron tan efusivos como la semana pasada. ¿Qué pasó? Hay preocupación. Hay preocupación. ¿Hay preocupación? No, no, por mi parte. Pero los chicos están todos así. Uy, Dios. Los llamábamos a esto para que traigan alegría, traen preocupaciones. Escuchame. ¿Qué es esto? Venimos de un duelo de ayer, estamos todos de luto. Ayer duró hasta las 7 de la tarde el duelo de Camilota, ¿eh? Imagínate hasta aquí. Bueno, ¿preocupado por qué? No, yo tuve cumpleaños, mucha reunión social y, bueno, esta vez picoteé un poco más de lo común. ¿Vos también? No, yo no, yo fiel. ¿Vos fiel? Olvidate. Tan fiel que volviste a tu casa. Bueno, para ellos también. El tratamiento sigue, aunque no estén todos los días en el programa, y la actividad física también. ¡Qué lindo verlos! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Seguro me estaban esperando. Siempre, siempre. Siempre. La verdad, la verdad. Con la actividad física. Del 1 al 10. ¿Cómo anduvieron? Un 7. ¿Un 7? Un 8. ¿Un 8? Sí. 4, 4. Ah, pero qué buenas notas. Ven que acá hay un sendero para andar en bicicleta o para correr. Un lindo trote. Vamos, sigamos. Vamos, vamos. Para allá. Vamos, gordito. Vamos. ¿Me siguen? Noelia, que es la que tiene la mejor nota, va adelante, como siempre. La segunda mejor nota es Johnny. Y los burros somos Paulo, Gastón y yo. Me estás choreando algunos palos, Noelia, ¿eh? Vienen más rápido ahora, ¿eh? Vale, Noelia, era la mejor nota. Era la mejor nota. Siguen, 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 llegan al fondo y vuelven. Segunda vuelta. Tercera vuelta. Tres. Catorce. Sigue, 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 sigue. Van a bajar acá y van a subir, van a bajar y van a subir. Bajan y suben, bajan y suben, bajan y suben. Pero no es con la cola, es con los brazos, mirá, es así. La cola dejala siempre donde está, vos flexioná los codos. ¡Ay, no tengo vuelta! Eso. Reencuentro con el grupo ex. Gastón bien, porque bueno, hace muy poco que se separó del resto del grupo y venía entrenando de manera continua. Johnny. Bien. Paulo. Se la banca. Noelia. Dale. Se te va el tren. Se te va el tren, dale. 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 No puedo. Es así, mirá. Flexion los codos. Flexion los codos. Un besito a la pared. No tengo fuerza. Un besito a la pared. Ahora como que van a descansar, ¿sí? Sí. Se traban ahí, se traban ahí. Más abajo de la cola. Mentira, todo es mentira. Mentira, vení, vení, actor, vení. Vale, pero, pero, vení. Tirame el pie, tirame el pie, hombre. Ay, mira, qué feo. Ay, qué león. Estoy en un sueño. Estoy en esa realidad. Dale, subí. Bueno. Divertido. Se habían olvidado un poquito de un tal Verón, ¿no? Que está en este programa. Lo digamos. ¿Y cuál es la importancia de hacer esto? Ahora que están siguiendo el tratamiento de otro lugar. Importantísimo, porque él te guía, es una brújula que sabe dónde tiene que ir. La verdad, nosotros afuera de la clínica te desorientás. No sabés para dónde arrancar. Falta ese punto de referencia, ¿no, Paulito? A mí siempre la gente me pregunta si Sergio es bueno o es malo. Y para mí la palabra es disciplinado. O sea, él es el ejemplo de la disciplina. Tiene que estar siempre presente. Chupa media. No, que si no... Chupa media. Y aparte exige. ¿Cómo, cómo? Exige. Exige. Demasiado. ¿Y está bueno eso? Sí, claro. Ahora, más allá de la exigencia, te veo feliz cuando te encontrás con los ex. Sí, la verdad que sí, porque bueno, son mis compañeros. Que cuando uno hace la dieta solo o el tratamiento solo, se siente solo. Pero volviendo de nuevo, es como que sentís apoyo de todos. Y se hablan, más allá de lo que se ve acá en el programa y del encuentro de los martes, ¿se hablan en algún grupo entre ustedes? Sí, todos los días. Todo el tiempo. ¿Los grupos o juntos? Habla mucho, Pablo. Ah, el pastor, aparece el pastor Pablo. No, loco. Pablo es el pastor, ¿viste? Que te dice, Pablo. Lo vamos a eliminar con Dios haciendo, Pablito. Productor, médico, todos los padres. Todo. Sí. Pero así hablamos. Bueno, vamos a ver tu semana, cómo viene, ¿sí? Sí, señor. La semana de Gastón, mirá. Ocho de la mañana. Y acá, caminando. Para no perder la rutina con mi esposa. Estoy haciendo el aguante. Así que nada, vamos a meterle con Tuti. Mi semana fue, la verdad, heavy. Me anoté en el gimnasio. Después de, creo, 10 años, 15, en que no pisaba un gimnasio. Aquí estamos llegando. Ciudad de Tristán Suárez. Es, ¿quién iba a decir yo que me iba a anotar en este lugar? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice acá? Almorzamos, todo bien saludable. Así que nada, acá a laburar, como siempre. Me acomodé en la obra también, yendo a buscar materiales. Yendo para la obra. Agüita. Hoy es lunes, arrancamos con Tuti a la mañana. Pidimos acá unas aberturas para la obra. Y antes terminamos de cargar acá, ya está. Ahí ya está, no? Colación. Seguimos con los hábitos saludables. Sigo con el tratamiento a full, que es lo más que me interesa. Vengo haciendo las cosas bien, vengo con una buena alimentación. Mi seguidora, la que me está haciendo para mañana llevarme el almuerzo y la colación. Tenemos unos bifecitos. Y estamos haciendo un salteado de qué es? Tebolla morada y morrón. Buenísimo. Y la ensalada que está... A ver, la ensalada de rúcula para llevar. Y una naranjita. El tratamiento afuera no me está costando. Tengo el apoyo de mi familia. Para mí la base de los cimientos es la familia. Y sin ese apoyo yo no podría seguir con el tratamiento externo. Me quiero recordar algo. ¿Te acordás de aquel Gastón que iba a la obra y comía y que salía por el barrio? Y era un mundo de tentaciones y agarraba lo primero que encontraste. ¿Te acuerdas de ese Gastón? No, no lo conozco a ese. La verdad ya lo dejé muy en el tiempo. ¿Te había pasado de llevarte tu comida a tu trabajo hecha en casa? Nunca, nunca en mi vida. ¿Vos estás? Ni siquiera cuando... Nunca. Jamás. Comía en cualquier lado. No se te ocurría que eso podía ser parte de tu organización como nos enseña Abril. Exactamente. Sí, sí. La verdad no lo sabía a partir de Natalini que me empezó a decir, organizate bien, llévate manzana en el auto, llévate semillita, el agua y me organizo de otra forma que la verdad no me complica la vida. Adrián. Fijate Mario que más allá de llevar comida light en el auto, lo que estamos procurando es que no dejen de comer durante el día, que es el grave problema de la mayoría. Principalmente los que trabajan, están de acá para allá, se olvidan de comer y a las 8 se comen todo. Claro, eso, saltearse comidas en el momento del trabajo es muy normal y es uno de los mayores problemas para después poder... no puedes pensar qué comer después. Me puse alarmas. Bien. Hora y media, 3 horas, me suena la alarma, la colación. Y comía y no llevar comida muy tentadora por las dudas, ¿no? O sea, esas barritas de yogur que no comen nadie. Claro, un turrón tampoco es muy tentador. Gastón, en tu bolsito, ¿qué sí o sí hay? Naranja. Naranja y Sebastián. ¿Qué más? Manzana, turrón y semillitas. Turrón. Turrón. Que nos enseñó Adrián, ¿no? Que un buen turrón es bárbaro el turrón. Turrón, sí. Como colación viene bárbaro. ¿Cemillas de qué? Semilla, ¿cómo se llama la que? Se rompen de frutos secos. Frutos secos. Nueces. Nueces. Ojo con las pasas. Ojo con las pasas, no vale pasar. Bueno, ¿vamos a la balanza? Vamos a la balanza. Sí, atenti, les recuerdo, te voy a acompañar hasta la balanza. Les recuerdo que es semana de novedades, pero es día de novedades y en un rato vas a saber la primera. ¿A quién impacta esta primera novedad? ¿A quién se involucra eso en un ratito nada más? Mariano, ¿cómo te va? Hola Mario, cuántas sorpresas, novedades que nos iremos enterando, algunas en un ratito. Ex-participantes, ellos quedaron afuera esta temporada 2024 y hay una nueva oportunidad viniendo todos los martes y a seguir siendo parte de alguna forma del programa. Quieto Gastón, a pesar lo mismo o menos que el último martes cuando los presentamos, Gastón registró un pesaje de 155.700 o menos. ¿Sigue siendo parte del grupo de los ex? Él dice que sí y la balanza te dice que Gastón por un kilo 700. Gastón. Sí, te quedás, seguís, el grupo de los ex. 154 pesos. Uno, uno 700. Muy bien, en una semana. Quiero decirle además que llegó a los 20 kilos bajados. ¡Wow! Un poquito más también. Un poquito más. Muy bien, Gastón. 20 kilos bajados. No me digan que no se puede. Gastón en un momento no pudo, pidió ayuda, digo cuando su familia le planteó que se estaba... Y lo mejor es una conversación, pero una conversación honesta y a partir de esa conversación sostener la palabra. Porque si yo no sostengo mi palabra, no hay resultado. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, gracias. Y a vos y a tu familia. Bueno, Johnny, acá está Johnny de nuevo. ¿Vamos a ver cómo fue tu semana? Dale. Vamos, Johnny. La semana fue muy organizada porque estoy con mucha motivación. Bueno, hoy en miércoles por la noche me dediqué a cocinar distintos tipos de comida, versión light. De esta manera me armo viandas, las tengo en el freezer y evito esos mediodías que no tengo tiempo comprar comida hecha o comer al paso. Entonces, rotulo todo con nombre, fecha y el freezer. Hubo un evento familiar el fin de semana, pero apliqué ahí unos tips que se había pactado con la nutricionista. De separar qué iba a comer, no llegar con hambre. Y creo que eso estuvo bueno también como para vencer esa tentación de ver tanta comida en un evento, ¿no? Que es algo que no podemos controlar. Hola, ¿cómo andan? Bueno, sábado, hoy juntada con la familia. La comida es la temática de color. Esta es toda la comida que hay, según cada color, pero yo ahora me voy a separar lo que voy a comer en mi plato, como nos dice la Nutri. Dos enlunac, tipo patitas, dos croquetas de verdura, una tarta de acelga, una pizeta, una cechilla envuelta y un bocadito de roquefort. La actividad física mía de esta semana fueron caminatas. Salí un rato a caminar acá en la plaza, moverme un poco, por suerte ya paró la lluvia. Caminando un poco, haciendo un poco de actividad física. Hoy a la tarde toca gimnasio. El gimnasio esta vez pude ir dos veces nomás porque estoy con mucho trabajo por la temporada. El tratamiento afuera es difícil, pero si uno se compromete y le pone garra, se puede. Hoy estoy desayunando dos tostadas, una dulce con mermelada y queso crema y la otra con huevo revuelto y queso crema también, light, una mandarina, té con edulcorante. Creo que con compromiso y orden da buenos resultados. A la hora de cenar, en esta oportunidad una taza de caldo de verduras, una ensalada de repollo y una porción de carne al horno con cebolla y morro. Yo estoy contento, estoy motivado, motivado 100%. Bueno, Johnny, hermoso. Antes de ir a la balanza cortito, estoy muy entusiasmado. ¿Qué te entusiasma? Y la disciplina y el orden creo que no lo estaba teniendo y en base a volver a casa con los ex, lo pude mejorar y está bueno. ¿Cuál es la diferencia? Y que el orden da buenos resultados y el desorden no. Mirá la diferencia. Y no te pesamos todavía. Mirá. A la derecha, ahí con suéter azul, tenemos un personaje de alguna serie mexicana. Y acá tenemos este ricotón. Mirálo, mirálo, mirálo. El ricotón ahí, chiquitito. Bueno, vamos a la balanza. Antes de... Anda nomás, anda. Quiero agregar esto para el resto. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta la diferencia entre alguien que va mandando todos los videos y cómo está el registro completo? Esa es la base del trabajo de los médicos y nutricionistas. Porque fue ahí vemos, vemos lo que hay, lo que está haciendo, se puede seguir el rastro. Pero hay paciente y el paciente está activo, participando. Bueno, vamos a la balanza, María. Así es. Recordemos que el que no pesa lo mismo o menos que el martes pasado queda afuera otra vez de cuestión de peso. Pero esta parte, y esta vez, digamos, siendo parte de los ex. 140, 800 o menos tiene que pesar Johnny. El primer eliminado después de 32 días de tratamiento y de programa. Fue el primer eliminado de esta temporada, número 12. Bajó muchísimo el martes pasado, el que más bajó después de registrar su pesaje en la balanza en comparación con sus otros compañeros ex participantes. Vamos a ver si sigue, por lo menos, hasta el martes que viene, como ex. Jonathan, 140, 800 o menos. Y una diferencia también de 1,7 kg. Por ese 1,7 kg, Johnny. ¡Te quedás! Johnny, la gente está muy loca. No hay con qué darle, no hay con qué darle. Bueno, ¿con quién seguimos? Paulo y Noelia. Vamos a ver cómo fue la semana. Paulo que vino acá con todos los problemas, vino con una bolsita de problemas. Pero ahora ya se está relajando, le está poniendo onda. Paulo, Noelia, Noelia, Paulo, la semana de los dos. Desde que arranqué de nuevo en el programa, vengo cuidándome las comidas, en el desayuno, con las colaciones, arranqué Zumba. La verdad es que estoy súper motivada y quiero irme con el alto. Comiendo un pescadito al horno con ensalada. Fue un poco desorganizada mi semana, tuve muchos eventos sociales. Vuelvo a tener como antojos, no me organizo y vuelvo a comer de más. Sábado al mediodía, berenjenas a la pizza con salsa, queso, tomate y sopa con cereales. Vamos arriba. Actividad física es lo mismo, con la excusa de lluvia, frío y desmotivación, poco nada. Prioridades cambiaron a trabajar, pagar las deudas, otra vez concentrarme en eso. Y bueno, el programa es el blanqueo al público, a la familia, a todo el mundo, de cómo vengo haciendo las cosas, más allá de que uno dice vengo bien, vengo bien. El programa es el blanqueo para todos, o sea, no con las palabras, sino con los hechos. Paulito, Paulito, eh. Pablo, ya, ya, ni siquiera Pablo, es Paulito. Paulito, sí, 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 ya tenemos una relación de confianza. Claro, claro. Si la madre me escribe toda la semana. Claro, tres meses haciéndole Pablo, también. ¿Cómo ve el equipo, Adrián, hasta acá, lo que están haciendo los ex? No todos, porque faltan, algunos no están. Sí, faltan ex. Están cumpliendo, está bueno, me gusta cruzármelos a veces en la clínica, dando vueltas, o sea, las consultas, claramente. Están responsables, o sea, los que están acá, ¿no? Porque hay otros ex que no aparecen todavía. Claro. Pero los que están acá son realmente muy responsables y lo van llevando muy bien. Yo creo que vienen agarrando distintas herramientas. Cada uno creo que puede ver alguna que se destaca y eso es muy lindo. Y aprovechan más las consultas, ¿eh? Por lo que yo te he escrito, aprovechan bastante más las consultas. El tenerlos más cerca implica también que nosotros abordemos otro tipo de problemas, que no solamente el plan alimentario, sino qué les pasa, qué dificultades están teniendo, o sea, cómo transcurrir la semana. Eso es muy importante para nosotros, abordar más allá de lo técnico. Claro. De los ex, ¿quiénes faltan? ¿Y falta Camilota? Camilota es ex. Camila ya es ex. Camilota es ex. O sea, Camilota tendría que haber esta mañana con este grupito. Veamos a ver qué pasa. Paulo, ¿vamos a la balanza? ¿Sí? ¿Qué pasará con Paulo? Ex-participantes haciendo todo por su cuenta durante la semana, siempre contando con la clínica y los médicos. Y viniendo los martes al programa, enfrentando este pesaje. Paulo reconoce, le está costando tentaciones, picoteos, poca actividad física. ¿Y qué pasará? ¿Logrará pesar 122.900 o menos? Ex-participantes 2024 en cuestión de peso. Hasta ahora venimos bien. Paulo se queda o sigue siendo parte de este grupo y vuelve el martes que viene. Por mucho, Paulo, por más de 2 kilos. ¡2,200 kilos! Por eso, ¡te quedás, Paulo! ¡Seguís! 120, 700, ¿cómo vienen? ¿Cómo bajan? Bien, chicos. ¡Muy bien! Ni te lo esperaba. ¿Cuánto deberían aprender los que están con remerita blanca? Claro. Con la queja permanente que no tuve gana, que tenía gana de dormir. ¿Cuánto lo aprendido sirve? Sí. Cuando ustedes tienen todo servido, lo reconocen, ¿no? Tienen todo a disposición. Perdón, Sergio, ¿querías decir algo? No, que llegó a los 19 kilos bajados. 19, exacto. Exacto. 20, 519 y 14, 400. ¡Muy bien! Hermoso, hermoso. ¿No, Elia, vamos a la balanza? Vamos, ¿no? Con esa sonrisa que traes, ¿qué te estará pasando a vos? Más allá de la balanza, ¿qué te estará pasando? Tiene nuevo novio. Veníte para acá, porque tengo una pregunta. ¿Volvió? Sí, sí. ¿Volvió por Luis? Yo no quiero apuntar. ¿Está con algún ex? No, bueno, está bien. Luis pidió perdón. Acá, si no te quedes, nos movemos nosotros. Para eso estamos, para movernos al compás de ustedes. Que venga Luis y que pida perdón. No, pará. Que le pida perdón. El ex. Perdón, el ex. El actual, tú es ex. ¿Qué pasa con Luis? El ex de la ex. El fin de semana que llovió, estuvimos ahí. Ah, estuvieron ahí. ¿A qué es estar ahí? No, pero bien. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿No hay nada que la lluvia no arregle modo abrojo? ¿Estuvieron así? No, no, hablando. No, no, hablando. Ah, hablando. Ah, hablando. Pero que estuvieron todo el fin de semana hablando. Estuvo lloviendo, así que yo no tenía dos meses. No, eso ya lo sabemos. Queremos saber lo que pasaba adentro. Nada, solamente hablaron. Solamente hablaron. Sí. Sí. ¿Y cómo estás vos? Bien. Bien. Yo voy a seguir con... Con lo mío. Ajá. Bueno. Y después de la charla, ¿siguen o no siguen? ¿O falta otra charla? No, no quiero más hechos, no dichos. Bueno. ¡Uh, Luisito! Escuchaste, Luisito. ¡Tiene la razón! ¡Tiene la razón! También vamos a hablar hoy de hechos concretos porque te lo mereces y porque ustedes se los merecen. Bueno, vamos a la balanza. Vamos. Vamos, vamos, que venimos bien con los ex-participantes. Ya no es la única mujer eliminada de esta temporada. Ayer Camilota quedó afuera de cuestión de peso. Noelia tiene que pesar 114 kilos y medio o menos. Pasó los 10 kilos bajados. Se queda, sigue hasta el martes que viene junto con sus compañeros siendo parte de los ex-participantes. 114 y medio, Noe. O menos. Otra vez, un número que se repite. Una diferencia de un kilo 700. Noe. Por eso. Vos. Vos. ¡También te quedás! ¡También te quedás! Hay que jugarte al 1, al 7, al 17. Se quedaron, ¿eh? Bajó mucho, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, decíamos, ¿quiénes son los ex? Ustedes cuatro y quién más se fue del programa. Matías. Matías. Matías tiene novedades. Ah, Matías, pero... No sabemos nada. Yo pensé que venía. Estamos ahí. Ajá. Y Camila Camilota, que se fue ayer. Bueno, tengo una confirmación. Acá me lo están diciendo en este momento. Camila Camilota se suma el próximo marzo. Bien, Camilota. De los ex. Bienvenida. Es decir que, en vez de ser cuatro, van a ser cinco con Camila Camilota que vuelva. Viste que Camila hace de todo, ¿no? Así que, ustedes córranse para allá, por favor. Ustedes córranse para allá. Porque hablamos del grupo de los ex. Vamos a ver el martes que viene. Así es. Pasa con Camila Camilota. Y como vuelve, le mandamos otro beso ahora. Y faltaba Matías. Sí. Vos decías que... ¿Dónde está? ¿Ustedes lo hablaron con Matías? No. ¿Alguien sabe algo de Matías? Feliz cumpleaños, pero fue lo único que hablé con Matías. Lo único. ¿Y no le preguntaste cómo estás? No, le contesté. Todavía no contesté nada de ayer. Ay, no pudo contestar tantos mensajes. La gente tiene muchos mensajes. Ok. Acá en este programa nos encanta que estén todos. Así que, Matías, bienvenido al grupo de los ex. Apareció Matías y la taja. Bienvenido otra vez a Cuestión de Besos, Matías. Bienvenido. Qué sorpresa. Noelia, no sé si los conocés. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Hace mucho no lo veíamos. Claro. Que da Matías. Hace una eternidad. Bastante. Un mes y varios días. Con lo cual ya casi que sos de la prehistoria este programa. Porque hoy te pasa todo muy rápido. ¿Cómo estás? Prácticamente bien, bien. Nada, llevándola. ¿Qué es llevándola? Llevándola es tratando de hacer el tratamiento medio a los golpes. Ajá. El no tener el compromiso de la semana, de la balanza, se hace difícil. Es la realidad. De hecho, desde que me fui del programa que no me peso. Así que la verdad que no sé cuánto estoy pesando. ¿Te acordás con qué peso te fuiste? Creo que 170 aproximadamente, 160. Ahora lo vamos a chequear y vamos a ver porque la última vez que te pesaste fue el 26 de julio. Por eso digo un mes y varios días, vamos a volver, digamos, para tu entrada al grupo de los ex, vamos a volver a ese peso de ese día. ¿Qué fue este tiempo para vos? Primero, Mario, quiero pedir disculpas por cómo me fui. Creo que no es la forma. No corresponde por todo lo que me dio la producción y por lo que me dio la clínica. ¿A qué te referís cuando decís que no fue la forma? Y dejar de venir sin avisar, así de la nada, no responderle a mis compañeros. No es la forma, no corresponde. Yo creo que me sobrepasó. Tiré la toalla, la realidad que había tirado la toalla, pero no era la forma de dejar de venir al programa. ¿Podés reconocer por qué tiraste la toalla? Y creo que no me resultó fácil el tratamiento, ya me estaba costando mucho, me estaba costando el día a día. La realidad es que no... Esa es la razón o son las excusas. Porque a veces, yo ya me acostumbré un poco a esto, que escucho muchas excusas pero no las razones fundamentales. Entonces, tengo que preguntártelo, ¿realmente esa es la razón o esa es la hermosa excusa de la culpa la tiene el tratamiento? El tratamiento es, ¿uno acepta o no acepta el tratamiento? Sí, seguro. Creo que es un poco con lo que decís vos, creo que es un poco una excusa, ¿no? Un poco una excusa. Pero bueno, nada, la realidad es que no era la forma de... Si yo no quería seguir... Y si esa es la excusa, ¿cuál sería la razón? Eh, cansancio... No, no sabría decirte, la verdad. Un poco las ganas de ya no tener ese compromiso, de tener que venir todos los días al programa, de levantarse uno tan temprano. Por ahí la gente de afuera no lo ve, ve lo fácil, ¿no? De venir, sentarse acá, estar en una clínica desayunando, pero no ve el esfuerzo que uno hace atrás y también razones personales. ¿Quién lo tiene que ver, la gente o lo tenés que reconocer vos a eso? Porque volvemos a lo de ayer de Camilota. Las redes, la gente, lo que la gente dice. La gente siempre va a seguir hablando. ¿Qué te decís vos? No, seguro. Lo que pasa es que también afecta, ¿no? Los comentarios de la gente, mal o bien, no sé cómo los llevará cada uno. Pero a veces lo que dice la gente a cada uno de manera diferente le puede afectar. Y bueno, a veces hablan por hablar y no está bueno, pero bueno, nada. Uno al exponerse sabe que está expuesto a eso y bueno, cada uno lo lleva como puede. Si los demás hablan por hablar, ¿por qué no lees por leer? Porque digo yo, los otros hablan por hablar, pero vos al leer le pones un compromiso y una verdad que no es. ¿Qué tal si hacen lo mismo que hacen los que hablan? ¿Hablan por hablar, lee por leer? Claro. No, sí, yo ni siquiera respondo los comentarios negativos y bueno, los positivos los tomo, algunos los respondo, pero bueno, nada. Matías, quiero recordarte que eras el que más cantidad de kilos habías bajado. Sí. Entonces todo este combo había un resultado concreto que era en beneficio de tu salud. Y lo que más nos preocupa es que además plantaste todo. Plantaste la consulta con los nutricionistas, plantaste los médicos, los consultorios, todo ese apoyo fundamental que hay, ¿no? Sí, el más perjudicado acá obviamente fui yo. ¿Sergio? Sí, creo que es una buena posibilidad de renovar el compromiso, pero renovarlo realmente el compromiso. Porque esta vuelta, si bien es más liviana para vos, una vez por semana, también va a requerir un compromiso, también hay una espera de vos. Nosotros esperamos lo que vos tanto deseas, que es posiblemente llegar a tu alta. Nosotros también, y nosotros te queremos acompañar, pero te necesitamos presente y activo, ¿no? Sí, sí. ¿Puede, Adrián? Se quemó. ¿Qué compromisos tenés que asumir a partir de ahora para que no te pase lo que ya te pasó dos veces? Bueno, por lo pronto ya estoy asumiendo un compromiso de volver acá a su mamá, al grupo con mis compañeros, con los chicos, volver a hacer el tratamiento. Voy a tratar de hacerlo, aplicar lo mejor posible y demostrar con mi presencia y volviendo a la clínica, a las consultas, martes, todos los martes, tengo que demostrar que me vuelvo a enfocar en el tratamiento. Sergio, vuelvo a tener un compromiso, ¿no? Claro. Este programa tiene compromisos por escrito, tiene reglas. Algunas de esas reglas son incuestionables. Es decir, no son negociables. En este caso, tanto para el resto de los participantes como para Matías, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, las condiciones son que, o sea, de hecho ellos se les avisa un día antes, se les pasa los horarios, pero seguramente ustedes ya saben lo que implica la semana que viene, la responsabilidad. Cumplir con lo que le pide el médico. A veces los médicos piden medicación, estudios complementarios, o sea, no es que solamente es una charlita de escritorio. Empiezan a surgir una cantidad de cosas. Seguramente a vos te quedaron estudios pendientes y todo eso quedó por la mitad. Hay que retomar. El otro compromiso es asistir. Acá está en el programa, los días que corresponda. Y algo que se cumplió en su momento que no se sabía, él está en contacto con el médico tratante, es estar en contacto y responder, ¿no? En la última ocasión él estaba en contacto con la doctora Salud. No se mencionaba acá porque era la cuestión de secreto médico, pero en ese aspecto lo pudo cumplir. Pero ahora más que nunca, Matías. Sí, sí. Yo estuve en contacto permanente con Paola Salud, mi doctora, y con la psicóloga. La mía, sí. Matías, en un acto de sinceridad, con vos, porque estamos... ¿Hay algo más que necesites? Porque si no lo sabemos no te vamos a poder ayudar. Entonces, ¿hay algo más que vos necesites que puedas pedir? No, ahora tengo que yo reenfocarme y volver a comprometerme con todo, por lo menos este nuevo compromiso de venir los martes y cumplir, como dijo Sergio, en ir a la clínica, cumplir con el tratamiento. Bueno, 26 de julio fue el último día que se pesó Matías. A partir de allí no supimos más nada por varios días. Retoma la balanza. Bienvenido al grupo de los ex, que se completa el martes, que viene con Camila Camilota. Mariano, ¿te acordás de un tal Matías, no? Volvió. Chequeamos la balanza con cuánto vuelve. Claro que sí. Vamos, Mati, vamos. ¿Cómo olvidarlo? Entró con 192.900. La última vez que lo vimos enfrentando un pesaje fue hace un mes y una semana, más o menos. El 26 de julio. Y pesó 167 kilos 300 gramos. Y este pesaje también te va a servir, Mati, para saber lo que tenés, qué pesar, y si es menos, mejor el martes que viene. Bienvenido otra vez a Cuestión de Peso, y esta vez siendo parte del grupo de los ex. 167.300 contra ese último pesaje de Matías en el programa, va este de hoy. Epa, Matías. En poco más de un mes, un mes y una semana. ¡Bajaste 10 kilos 300 gramos! 157 kilos exactos, Peso. Más de 10 kilos. No, no, no me pesé desde que... Y creías que había... Porque a veces uno en el cuerpo se va dando cuenta, ¿no? Hay que avisar al vestuario, Mario. Sí, sí, ya está. En cualquier momento se nos quedan pelotas, pero... ¿Cuánto creías que estabas? Muy arriba, muchísimo arriba, para abajo. Realmente pensaba que me venía manteniendo, o a lo sumo, 2, 3 kilos más abajo. La conducta la patrón, Mati. Mirá la comparación, Mati. Mirá la comparación. Hoy, 157. Mirá lo que es ese Matías. 35 kilos 900. Claro. Perdón, decilo bien alto, por favor. 35 kilos 900 abajo. ¡Vamos, Mati! 35 kilos. La verdad que no pensé que había bajado tanto. Sinceramente, no... Desde que dejé el programa, no me había pesado. Medio que también, viste, como que no me quería pesar. Y el tratamiento, sinceramente, lo venía haciendo... No con altibajo, pero no tan exigente. De repente, por ahí, me comí una milanesa con papa frita, unas empanadas y después, como... Bueno, me enseñaron... Pero aprendiste a esto de regular, sí. Porque acá, lo que nos dicen es, se puede comer todo. El tema es cómo lo comemos, ¿no? Claro, sí. Pero aprendiste a que si un día te das una panzada de algo, los próximos días, bajás. Lo que hacía, cuando me la mandaba un poco, volvía y retomaba con todo el tratamiento. Por ahí, obviamente, más ligero, ¿no? O sea, más liviano el tema del compromiso, pero nunca lo dejé el tratamiento... Nunca lo tiré por la borda, vamos a decirlo. Hay algo que yo te voy a pedir, pero depende de vos. Podés decir que no. Y es que no desaparezcas. Porque nos asustamos mucho. Y porque queremos que les vaya bárbaro. Y no... Tampoco merecemos eso. Seguro. Estar llamando a una policía, a una comisaría, llamando a un hospital, llamando a los contactos que tenemos, cuando lo único que necesitamos... Y esto va para todos. También los que desaparecen el fin de semana. Decir estoy bien. ¿Sí? Sí, sí. Por lo menos eso. Porque si no, pensamos lo peor. No, seguro. Sí, mi compromiso está. Y bueno, de acá en adelante... Bueno, no sé si hasta llegar a mi alta, pero por lo menos el compromiso este nuevo que asumo de venir a cumplir acá los martes, es con el tratamiento, cumplir con el programa, con la clínica, por lo menos de mi parte está. Con todo lo que viene bajando. Está a 17 kilos de su alta, nada más. Porque ya bajó hasta 35. Estás a 17. Estás muy cerca. Pero también nosotros queremos que tu tratamiento, a partir de este momento, enfoque todos los aspectos de tu vida. Nosotros queremos incluir absolutamente todo. O sea, te queremos al 100% dentro del tratamiento. Y queremos abarcar todo. Ayudarte de todo. Y la palabra exceso en los temas en tu vocabulario. ¿Cómo? Y la palabra exceso en los temas en el vocabulario de Mati. Ah. Sería fantástico también, ¿no? Te queremos. Gracias. Nos encanta que vuelvas. Estoy muy contento. Y queremos creerte. ¿Sí? Pero depende de vos. Seguro. La acción depende de vos. Seguro. Bienvenido. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, pero hay que ir a... Ah, ya fuiste a la balanza, ¿no? Claro. Claro. Bueno, hay más novedades. ¿Qué pasa? Hay más. ¿Más? Qué martes, ¿eh? Hay muchas novedades esta semana. Y... ¿Qué pasó? Esta semana va a haber novedades para ustedes. Vamos. Los de Remera Bordeaux. Ajá. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? El viernes, estén atentos. Bomba el viernes, ¿eh? Porque vamos a hacer un gran, un gran anuncio. Decilo, Mario. Sí, que lo diga. No, Mario. Que lo diga. Tres días. 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 Y ellos van a los sillones. No puedo decir nada. ¿Qué tal? Tres días. Tres días. Ni una mueca. Igual te digo, a nivel resultado, yo haría un cambiazo. Mandaría estos a los martes y que estos vuelvan todos los días. A los sillones. Sí, escúchame. Vienen a hacer la plancha. Cambiamos. Y que ellos vengan los martes. Hacen la plancha. Hasta los nuevos hacen la plancha. ¡Misemieres de América! Bueno, el viernes hay novedades. Bienvenido, Matías. Gracias. Saluda a la vieja. Gracias. Por supuesto. Toda tu familia. Aguante la pasta frola. Hasta el martes que viene. Los J. Váyanse de una vez por todas. Ya está. Le dedicamos mucho tiempo. Bueno, conoce todo lo que tiene Clínica Cormillot para ofrecerte. Seguinos en nuestras redes, arroba Clínica Cormillot o entra al código QR que aparece en pantalla. ¿Cómo hacerlo? Apunta la cámara de tu teléfono al QR y encontra toda la información de la red Cormillot. Bueno, ayer estaba Sergio Verón. En una palabra dos, Sergio, ¿cómo fue el final ayer de este programa? El post-programa, ¿cómo fue? Terrible, terrible. Llanto. Esto era llanto. Llanto con vos, con ellos, con nosotros, con los productores. Llanto. Estábamos con los trapos de piso acá porque eran lágrimas sobre lágrimas sobre lágrimas. Pero en honor a Camillota, Hernán y Vicky se fueron a bolichear un lunes. Contámela, mirá. Comieron pera. ¿Cómo te gusta la noche? ¿Qué vas a tomar, amiga? Yo voy a tomar agua, querido. Yo voy a tomar una birra para después de lo de Camillota. Sí, bueno, pero no. Vamos a tomar agua. Agua. Que gronga te tengo. Yo también. Pero bueno. Vamos a salir listos. Vamos a relajar. Vamos a relajar. Tomamos algo, agüita. A las 11 nos vamos. Antes. ¿A las 10? Sí, a las 10, como muy tarde. Vamos a duritarlo, vamos. Dale. Bueno, estamos acá hoy lunes. La verdad que está bueno el lugar. Bailamos un rato, hacemos ejercicio. Y está bueno para cortar la semana, la verdad. Vamos a tomar una birra. No, agua. Una birra. Agua. Pero no, agua. No importa, agua. 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 ¿Dónde está agua? Bueno, no, si no. ¿Cómo te pasó? Agüita. Yo venía siempre, antes me tomaba un fornicito, una birrita. Ahora no, agüita. Agüita. ¿Hay un par de chicos para vos que te andan...? No, no quiero, no quiero líos. No, pero no quiero líos, no. Bueno, ¿cuál te gusta? Ninguno. Dale, yo encargo por vos. No, ¿para qué? No, mucho lío, mucho problema. Che, hay una que siempre llora. Y hoy, de Camila te fue, ni una narimita, boludo. Una bronca. Sí, ya me di cuenta, que más de uno estaba contento y sorprendido, pero más contento que sorprendido, me parece. En algún momento, con los ex. ¿Vos no te gustan ninguno? No, dejá de querer reengancharme con uno. No quiero a nadie. Así estoy bien. Ya tengo un flechazo, no quiero. Mirá que... No. Si me manejo, voy a ir con un amigo para vos. ¿Mirá? Mirá, Mariano. Hola. ¿Cómo estás? Mirá que es mi amigo más machero, por favor. No, pero ya te dije, tengo un flechazo. ¿De verdad que está este? Este me quiere... No. Este me saca la flecha y te la vuelvo a poner. Mirá, no, no. Mirá, no, no. Qué pesado, ¿no? Yo le dije que no. Es un cupido, mirá. Es un cupido. La idea le salió. Vamos, vamos a festejar por Cami. Vamos a festejar por Cami. La que se pone para mí, le va a ir bien igual. ¿Vas a seguir bajando de peso? Le va a ir bien. Yo sé que va a estar... Va a hacer las cosas como corresponde. Vamos a disfrutar por ella. Dale, festejemos por ella. Toma, dale. ¿Con agua no se brinda? No importa. ¿Una birra? No. No. No doy el traje. Bailamos gana. Bailamos. a la noche me podés contar vení vení me puedes contar cómo es eso de que cómo es eso de que tenés un flechazo y así así con las manitas y cómo va eso te quiero decir que vino a visitarte y lo tenemos eso bien bien hace poquito así que estoy contenta y cómo cómo fue cómo fue si es una historia larga pero bueno la resumo me metí en una aplicación un domingo y se dio la casualidad que nos conocíamos ya de antes nos encontramos en esa aplicación y bueno nada empezamos a vernos y bueno nos estamos conociendo muy bien muy bien y ya hubo fue citas ciegas o no no digo esto bueno nos vemos nos vemos o tardaron mucho tiempo no no al otro día nos vimos pero porque nos conocíamos desde la casualidad que nos encontramos en la aplicación que te dijo el que que ahora sos pública no ahora venís al programa y la gente te ve y él seguramente te ha visto y me vio pero todavía no me apoya la apoya y eso tenemos que apoyar y me apoyó por culpa de él y me acordás a aquel día claro que me acuerdo como era que había que hacer a punto de la vez no lo voy a hacer no no pero la foto como era y sí de apuntarla y después hacer como trompita para no hacerme la trompita porque viendo la historia de vicky hay tal vez señoras señoritas damas damitas que quieren meter si eso da resultado y las clases de evelin son tan efectivas como se hace una trompita a ver y hay porque hay más anchas cosas que no haces hacer en vivo ahora y la trompita te estiliza y a ver cómo hiciste la trompita vení vení hacemos trompita se mandaron fotos a ver cómo hacemos trompita es el tiro a la trompa nada más se mandaron fotos no yo ya lo conocía pero bueno fotos actuales cuánto hace que lo conocía nos conocíamos de chicos ok ahora ya sos grande y sos una señora divina sí obviamente que él vio fotos mías del instagram y yo también y esto lo lograste porque te animaste a partir de este programa a tomar una gran decisión en tu vida no es verdad me animé y bueno acá estoy cuál es esa decisión para la gente que digo para retomar el tema muchas decisiones pero una de las grandes fue tomar la decisión de priorizarme y separarme separarte y a partir de allí hay por un lado la decisión personal la restauración personal pero además hay una cuestión legal en el medio sí todavía estoy estamos ahí con el tema del divorcio y bueno con el tema de los alimentos y todo pero bueno también los abogados están encargando y bueno ¿cómo se llama tu abogada? Campbell Andrea Campbell Vicky inició su divorcio junto a nuestra querida Andrea Campbell Andrea es abogada de familia y fue justamente el encuentro para poder avanzar en esta otra parte ¿sí? a partir de una decisión de vida mira bueno Vicky ¿cómo te va? ¿cómo es que? dice que estás atravesando una situación difícil ahora un tiempito que decidí separarme de mi ex marido que seamos muy tenidos estábamos juntos tengo mis dos nenes de 10 y 4 años en este momento estamos conviviendo con mi mamá que es la que la verdad me ayuda en todo con el colegio de los chicos lamentablemente ahora no se está pagando se paga una parte pero obviamente yo no puedo cubrir todo ¿el papá está en este momento aportando? ¿puede aportar? ¿el papá tiene un trabajo? el papá sé que tiene un trabajo no está aportando dinero una cuota los ve tres veces por semana entre una hora y tres horas aporta lo que él dice que puede su idea es poder tener su lugar ahora Provisión está viviendo con un familiar pero tener su lugar para poder llevarse a los chicos con la garantía tranquila eso no va a pasar claramente tienen hijos muy chiquitos la justicia generalmente decide que es la mamá la que se queda con los chicos son muy grandes excepciones en este momento es importante ser flexible un rato con mamá un rato con papá si se puede tengo entendido que tus hijos fueron a la casa donde estaba viviendo ahora el papá y que volvieron contándote que no se había hablado muy bien de vos me lo han dicho imagina el más grande el más chiquitito también dijo que me habían dicho como tonta que su mamá era tonta eso me lo dijo el más chiquitito yo pensé que no iba a pasar porque yo confié de que de la otra parte no iban a permitir que otras personas terceros se metan pero lamentablemente no lo hicieron vamos a una cosa yo creo que a veces uno hace lo que puede no hace lo que quiere así que pensemos que el papá de los chicos hizo lo que pudo vamos a ser bien pensados y yo creo que vamos a lograr el consenso vamos a tratar de citarlo vamos a tratar de abordarlo por las buenas y llegar a un acuerdo y si no bueno vamos a tener que ir por la demanda de divorcio ¿te parece? me parece perfecto gracias y está con nosotros además de Vicky quien está acompañando a Vicky en todo esto es una cuestión legal así que hay que conocer de esto Andrea gracias por estar con nosotros Andrea Campbell abogada de familia la conocemos de hace muchos años también por la tele bueno ¿con qué situación te encontraste Andrea? bueno a ver nos fuimos encontrando con distintas cosas recién casi me hiperventilé con toda la cuestión de que está rehaciendo su vida Vicky uno empieza a tomar un vínculo como muy cercano con el cliente en este caso con Vicky empezamos a hablar más seguido está muy bueno porque uno vos sos muy jovencita además por más que uno sea grande tiene ganas de rehacer su vida son momentos muy tristes cuando uno cuando se frustra un proyecto de familia les debe pasar al que está en casa o algún familiar cercano Vicky la pasó muy mal yo creo que vos lo contaste en cámara y creo que ahora te está pasando también que te sentís hostigada por alguien muy cercano al papá de los chicos ¿no es cierto? no sé si podemos contar un poquito eso sí no y sobre todo que todo este cuadro la lleva a una situación donde ella empieza a través de la comida a tentar contra su propio cuerpo digo porque mucha gente preguntará ¿qué tiene que ver un divorcio con o una situación de separación y ahora divorcio con cuestión de peso es que muchas veces esto es el desencadenante o acelera algún proceso de empezar a estar bien empezar a abrazarme yo a qué me pasó y a cómo empecé ¿no es cierto? a ver ayúdenme ustedes que son los especialistas en lo que le pasa a uno en el bocho ¿no? porque yo entiendo lo que nos pasa jurídicamente pero hasta que llegamos a tomar la decisión de separarnos y de divorciarnos que llevar eso que nos pasaba en el ámbito familiar que es la separación a darle un formato jurídico que tiene mucha importancia de darle el formato jurídico entendamos que el divorcio tiene un montón de efectos uno de los cuales es empezamos a hacer una partición que quiere decir si mi ex marido compra una plancha yo no soy codeudora de eso que puede traerme muchas consecuencias en mi por ejemplo sueldo una cosa muy sencilla ella estuvo muy afectada por toda esta situación y sigue estándolo porque no es fácil y también esto como empezó a afectar a su continuidad en el tratamiento dentro de la clínica a venir al programa porque siente que tiene que estar en todo claro y se angustia mucho por los chicos quiero contar esto con todo el cuidado que vamos a tener porque en los temas de familia tenemos que tener mucho cuidado sobre tema cuidado eso te iba a preguntar porque en general lo que veo Vicky no es la excepción que cuando una mujer se separa aún no empezó el divorcio le surge la posibilidad de conocer a alguien o lo busca porque tiene derecho a buscar y continuar su vida y a renacer a generar nuevas emociones del amor como que se están cuidando como si conocer a alguien empezar una nueva relación o salir con alguien atentara contra este camino de divorcio jurídicamente no tiene ninguna consecuencia porque ahora ya no son más causados los divorcios antes sí antes estaba el adulterio como a ver si la mujer salía con alguien era causal de divorcio ahora no ahora hay un libro de albedrío donde cada uno si quiere divorciarse puede hacerlo libremente y puede tener otra pareja y comenzar a tener otra pareja y enamorarse de otra persona digo porque además de prejuicios sociales que todavía existen hay hasta un miedo a lo legal entonces parece que si vas conociendo a alguien tuvieras que andar a escondidas o mintiendo ¿te está pasando? sí me pasó ok ¿y cómo lo haces? no entendí bueno hablando con la abogada que no que no era así pero bueno sí obviamente que se me pasó millones de veces eso por la cabeza me parece que tiene que sostenerse Mario porque yo supongo que con todas las a ver la rutina que se genera acá ¿no es cierto? para comenzar a bajar de peso hay que estimularse también con cierta amorosidad respecto de uno mismo no es nada más la rutina y uno se abstrae del mundo y de un montón de cosas que te estimulan y además perdón quería preguntarle a Adrián sobre esto ¿cuánto influyen las buenas emociones o cuánto influye ese cambio de vida en un tratamiento el estar entusiasmada en generar todo eso que también es posible? muchísimo y está muy bien demostrado cómo puede ayudar a estar de buen ánimo y con un buen pasar pero lo que me parece decía Foco con Andrea es el tema de que ella está en un compromiso con el tratamiento que es una empresa es un emprendimiento ¿no? y esta cuestión legal que está atravesando es otro emprendimiento entonces creo que tiene que ver mucho con las energías y cómo la estás ayudando vos para que deje de sufrir tanto por el emprendimiento de la separación es que ¿saben qué pasa? cuando uno atraviesa un divorcio en este caso o una separación que nos ha pasado todos a esta altura de nuestras vidas todos hemos pasado por alguna separación de un noviazgo o de un matrimonio en realidad es una frustración porque es un proyecto frustrado claro es algo que uno quería que fuera de una manera y las cosas en la vida no siempre son como uno los pensaba entonces a veces es como que te desinflas no sé y la contracara es las mariposas en el estómago ¿no es cierto? eso que empezó en Mario también en Mario también mucho que ver porque acá Mario le agarró a Victoria y no la dejó irse porque estuvo por ir un montón de veces producto de la separación es verdad ¿sí? nadie que en qué instancia está ya para cerrar en qué instancia está y cómo sigue esto hay un tema que a mí me preocupa mucho que es el hostigamiento que hay por parte de la familia del ex marido de Vicky en donde lo está tomando como una cosa personal y realmente no hay una cosa personal yo incluso en la demanda he separado un poco la vinculación con una parte de la familia y es culpa mía le quiero decir a la familia del marido por el momento hasta tanto no veamos una buena disposición por supuesto el juzgado es el que va a determinar pero hay una parte importante de la familia no voy a especificar quién por una cuestión de preservar a los chicos pero que no se está comportando de forma de vida lo dijimos algo en el video un poquito ya dijimos a quién y además vamos a seguir de cerca todas las instancias como sigue todo un poco para tranquilidad de todos y sobre todo para tranquilidad de Vicky de la paciente ella también está siendo acompañada por el equipo psicológico de la clínica que no está solamente enfocado en el descenso de peso o en el cambio de su cuerpo sino también está contenida en este aspecto lo que le está pasando es muy importante tomar estos dos proyectos que ella está encarando son muy fuertes los dos juntos y así todo ella está acá con ese hostigamiento con todo lo que está pasando no lo está pasando del todo bien porque más de una vez vos lo has dicho al aire ella tiene que salir de cámara tiene que estar de atrás tiene que acompañarla un equipo un rato estabilizarla y después si puede vuelve y si no al otro día se verá pero no lo está pasando estás en las mejores manos son amigos todos son amigos los conozco hace muchos años gracias te vamos a tener seguramente en algún otro momento estamos notificando jurídicamente ¿qué estamos haciendo? estamos notificando al ex marido la justicia es lenta la verdad que nos gustaría que fuera más rápida pero bueno la verdad que estaba abarrotada de casos estamos notificando ahora después vamos a tratar siempre hay un acuerdo en donde se estipule ya se los vamos a ir contando qué es lo que pasa con el cuidado personal qué es lo que pasa si llegamos a una cuota a un entendimiento si no si se nos complica o no porque esto también para que sirva para aquellos que están teniendo la idea y por ahí dicen quiero tener una vida mejor por eso te quisimos traer porque si bien tiene que ver con una participante de cuestión de peso trasciende a cuestión de peso y tal vez le está sirviendo a muchas mujeres en este momento gracias me alegro de la salida gracias un fuerte aplauso bueno aquí está sigue todo el tiempo te puedo decir una frase que no te gusta nada mira lo que también sos vamos a la balanza vamos martes de pesajes en alerta mariano así es pasaron los ex y ahora nos metemos con los participantes actuales los que por ahora son parte del programa y los vemos todos los días mañana eso puede cambiar porque es día de eliminación miércoles donde tienen que mantener o bajar con respecto al viernes ella viene de estar en alerta si no la salvaban sus compañeros se iba y por mucho el miércoles pasado correrá la misma suerte hoy mañana eliminación victoria el último pesaje 111 800 queda o no en alerta vicky quieta vicky por favor subiste de peso 600 gramos más 112 400 está o no está en alerta sergio está en alerta por estos 600 o ayer también haría su vida por 600 por 600 no está nada imposible no es tanto es un suspiro y eso que anoche tomaron agua y todo eso cuatro lágrimas más por camilota y Evelyn vamos pero te queremos con mucho ¿qué escondiste ahí? epa un descarte descarte algo ¿qué hay ahí? escondeo algo de color naranja una naranja no es ¿qué era? chico la verdad sí es un caramelo ácido porque es como para no quedarme dormida me agarra sueño ¿viste que te dije que viene a hacer la plancha? no 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 esta va los martes ¿te aburrís mucho? no ¿querés que te pongamos en la cama que le puse ayer a... no 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 acá estoy firme yo quiero pesarme todo como tal ¿el caramelo ácido despierta? no en absoluto no y no no es un placebo tal vez no te habrás equivocado del caramelito te tomaste otro que te da te da a dormir no cuidado ¿seguro? por ahí la entretiene claro sí, eso te entretiene ahora escúchame yo no vi un caramelo yo vi una cosa así de color naranja que no hay 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 yo no vi un caramelo vi algo más grande que un caramelo no no requise revisar todas las zonas opa ¿qué es esto? cuidado que no puedes encontrar cualquier cosa hay que no hay algo naranja en el otro en el otro lo dejó Sergio en el primero yo de al lado toca mi caramelo ya está chupado con forma de mandarina no lo puedo chupar el caramelo vamos a la balanza dale ay Dios cuidado con el caramelo Mariano loco bueno loco vamos a la balanza pesajes en alerta que cosa Vicky subió de peso está en alerta por 600 gramos mañana es día de eliminación Evelyn ayer llegó complicada su eliminación de lunes porque el viernes no estuvo en el programa por problemas de salud pidió ser salvada por sus compañeros logró los votos fue la única que levantó la mano y por 200 gramos igual se quedaba en cuestión de peso 138.600 el último pesaje de Evelyn ¿queda o no en alerta? dice que no y yo te digo Evelyn que subiste vos también y mucho 800 gramos más alerta máxima 139.400 ¿está o no está en alerta Sergio? está en alerta está en alerta por 800 800 gramos 800 gramos nada imposible para mañana este caramelo es el bizcochito de Paula no sé que estaba nosotros vimos un caramelo ¿qué más hubo después del caramelo? no lo sé hay varios papelitos de caramelo hay varios papelitos entonces tenía la caramelera la caramelera que buena noticia la de Manaos que presenta su nueva línea Manaos sin azúcar ¿ya la probaron? de la sin azúcar es la más rica elegí el sabor de Manaos sin azúcar que más te guste ahí los tenés cola, citrus, naranja, durazno pomelo y tónica la nueva Manaos sin azúcar está copando los paladares argentinos con su increíble sabor Manaos sigue creciendo y es cada vez más elegida por los argentinos vamos Manaos mirá nueva Manaos sin azúcar ¿vos la esperabas? nuestra competencia no de la sin azúcar es la más rica está buenísima y es bien nuestra probala te vas a sorprender vamos Manaos vamos Manaos y es que yo en esto y estoy despierto y es que yo en esto y estoy despierto Doña preparen el celular porque se viene la dieta de los pequeños logros para grandes resultados y siguen las novedades esta semana en cuantos de mes una que la tengo acá pero no mejor me voy a la no, no mejor me vengo acá no digo nada salvo que me den de comer vas a comer puedo llegar a la carga bueno ¿qué tenemos hoy? tenemos recordemos siempre que esto es un montón de ejemplos que podemos incorporar en casa puede ser uno o dos o lo que quieran incorporar pero todo sirve para mejorar la salud son todas opciones muy saludables sobre todo para hacer lo que hacía Johnny esto de prepararse también organizarse planificar y ya tener digamos hay algunas cosas que se pueden hacer previamente se pueden tomar ideas para también utilizar después ¿resionamos? sí, tenemos en desayuno una tostada de pan integral con queso por salud acompañado de un café con leche descremada media mañana vamos a tener uvas pero son muchas son muchas ¿cómo vamos a medir la cantidad de uvas? ¿cómo? las vamos a separar en una tacita tipo pocillo de café ah, mirá mirá que buena idea doña y así te las llevas claro medio racimo muy bien está bueno y está bueno cuando compras el racimo ya dejarlas separadas para no tentarte claro compras, las pones en la tacita tic, tic, tic y ya tenés la porción digamos lo importante es llevártelo no todo el racimo entero sino ya porcionado de la heladera y cerrarla después vamos al almuerzo el almuerzo tenemos una tarta de zapallitos acompañada con una ensalada de cebolla y repollo bien alta ensaladota ensaladota super ensaladota también y de postre tenemos una banana riquísimo bien media tarde a esta hora hora de cuestión de peso una opción muy práctica también para llevarse en un tapercito en la cartera en la mochila para el trabajo unos orejones de durazno a mi no me gustan a mi no me gustan a mi tampoco pero la pregunta es ¿cuántos llevo? acá pusimos 4 pero de 4 a 5 dependiendo del apetito vos podés 6 yo podés 6 porque es más grandote son los últimos del tarro claro no 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 voy a comer una suba claro no te creas que vas a estar solo en esa bueno a la hora de la merienda a la hora de tenemos de barassi un sándwich de pan árabe con jamón cocido lechuga y tomate acá acuérdense que de verdura le podemos poner todo lo que quieran esto para generar hasta acá puede ser de verdura claro mayor volumen y no nos va a aportar calorías y aparte se ve tan fresco y tan rico la verdad y lo vamos a acompañar con un mate con la hierba la mezcla perfecta de hierba mate hierbas naturales y fibra con sabor a ciruela rico bienestar que se disfruta ojo Mariano riquísimo que pasa si al sándwich este el de la merienda le ponemos un poquito de queso crema apenas como para que el pan no sea tan simple espectacular siempre como una opción como alternativa la mayonesa es espectacular Mario y la cena a la hora de los ocho escalones o de flor vamos a tener un bife con puré mixto riquísimo buenísimo acuérdense que el tamaño el tamaño de una mano de la palma de una mano acompañado de una ensalada de rúcula y tomate y de postre el alimento clave del día a ver que lo tenemos en modo sorpresa eso te iba a decir todo divino la clave de no hay nada que digas que extraño que raro que wow que loco ah tenía yo pensé que esto que habían destapado no no ah y sorpresa ustedes también vienen con sorpresa te dije que era una semana llena de sorpresas te lo dije a ver también queremos vamos eh la clave del día ah si que placer wow mira forever vos saque la la frutilla Mario es originaria de América los mapuches los tehuelches cultivaban frutillas y después exportó al mundo hoy en el día son los alimentos frutales más consumidos del planeta y como eran las frutillas en ese momento eran blancas en Inglaterra las mezclaron con un par de cosas que son derivadas de la lana y los daban en un color rojo y un aroma muy ananoso ahora esto tiene crema tiene helado que tiene esto es queso descremado también se le puede tirar un poco de edulcorante o esencia de vainilla pero lo que queríamos contarles es que ahora que vuelve la temporada de frutillas algunas propiedades de las frutillas para empezar cada frutilla aporta entre 4 y 5 calorías nada más nada más y la porción que es estos 100 gramos nos va a aportar 35 calorías ¿qué pasa si viste que en general las hacemos con una cucharadita de azúcar y las revolvemos no vale una opción para 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 reemplazar el azúcar es jugo de naranja va a quedar como de naranja no no es interesante saber que la frutilla cuando vamos a comer un alimento como la frutilla que a veces no son tan palatables tan deliciosas cuando están en su base original obviamente los chicos comen en crema de frutilla comen helado chupetín pero no tanto la frutilla vale hacer trampita con azúcar o cosas que las hagan más atractiva para los chicos y de esa manera incorporar la fruta en su base original también puede ser edulcorante también puede ser edulcorante o por ejemplo en la banana puede ser un poquito de dulce de leche o sea vale para incorporar un nuevo alimento vale endulzarlo con cosas non santas y así también aprovechar todos sus antioxidantes la fibra además también aporta vitamina C nunca más Mario nunca más te refieres te quiero decir algo el fin de semana el sábado fui a conocer la colonia Menonita en La Pampa y volví a comer dulce de leche casero de ese que bien bien oscuro no industrializado porque es en todo casero riquísimo no sabés lo que fue eso perdón ¿lo trajiste? ¿dónde está? no lo veo ¿dónde está? ¿dónde está? gracias a la gente de Alpachiris La Pampa gracias todos los vecinos de Alpachiris me prepararon una valija posta una valija con quesos fiambres y un jamón gigante así y nueve y nueve nos tenemos acá ¡viva la patria! ¡viva! ¡viva Perón! me olvidé me olvidé del dulce de leche mil disculpas pero vamos a comer una regia picada gracias bueno las doñas tienen el celular preparado tenemos placa ¿no? tenemos placa ahí está mirá vamos a la dieta de los pequeños logros mañana es día de eliminación mañana miércoles ¿se va alguien de cuestión de peso? no fue Camilota ¿no? yo se en alerta bueno podés votar a tu favorito escanea el código QR o entra al 13tv.com.ar y el viernes te lo digo Sergio decílo decílo no, no decílo no, no apretalo apretalo el viernes el viernes el viernes vamos a dar esto que cambia cambia no voy a decir que y además otra cosa el gaucho debería volver el 9 ¿pero tienen alguna novedad de él o no? no o se perdió en la pampa no, no está haciendo mucho live sí, lo vemos un poco bastante en los vivos en los vivos está entonces está el gaucho y la confirmación el próximo lunes 9 de septiembre el gaucho vuelve a cuestión de peso vuelve hasta mañana los queremos mucho chau 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 ¡Suscríbete!